Recientemente Mercado Libre lanzó una nueva forma de hacer publicidad para tus productos. Esta se trata a través de videos cortos que duran menos de un minuto. Estos videos están muy interesantes porque tú puedes etiquetar tu producto para que así mismo el compador vea el producto y lo vea en un producto e inmediatamente pueda ver la etiqueta del producto y pueda acceder rápidamente a comprar el producto. Hay que seguir ciertas reglas en este tipo de videos. Es algo parecido como los videos de TikTok o los videos shorts de YouTube. Pero hay que seguir ciertas reglas que Mercado Libre te pone para poder realizar estos videos. Ahí mismo en la plataforma de Mercado Libre está una pequeña escuela donde puedes tú ver todas las reglas y sugerencias que te hace Mercado Libre para poder subir estos videos. En resumen yo te voy a dar tres tips importantes para poder realizar este tipo de videos. El primero de ellos sería que siempre grabes en vertical ya que este es el formato que te piden siempre grabar en vertical y respetar el centrado del producto. Si vas a mostrar un producto que esté plenamente en el centro ya que en la parte de abajo está la etiqueta del producto donde pueden dar clic y te va a mandar el enlace directamente al producto. El segundo tip o resumen que hay acerca de esta mini escuela es acerca del uso del producto ya que la finalidad de estos videos es demostrar lo cool o lo padre que está poder utilizar el producto que tú estás vendiendo. No te bases tanto en promocionar la marca ya que no es una campaña de posicionamiento de marca sino simplemente mostrarle a los compradores cómo se usa tu producto qué problemas resuelve y cuáles son las funciones del producto. Entonces se va a basar prácticamente en el uso del producto. Y el tercero es acerca de la música. Puedes poner cualquier tipo de música pero siempre y cuando tenga los derechos de autor de la música no tenga copyright o sea música que tenga libre derechos que la puedas utilizar en cualquier plataforma sin necesidad de tener alguna penalización penalización o restricción por utilizar música que no corresponde o música donde no tiene el derecho. Además de la escuela de videos tú puedes subir tu video y si hay algún inconveniente ahí te lo van a ir marcando. Por ejemplo yo hice un video acerca de un traductor. Me aseguré perfectamente de haber leído todas las reglas y estar en la mini escuela de videos pero mi video fue rechazado porque no estaba... Como el traductor es un producto que se utiliza para entrada y salida de voz en otros idiomas precisamente fue el motivo por el cual se rechazó porque tenía audio en otro idioma. Te voy a dejar el video que yo había hecho el cual me rechazaron y la versión que yo hice posteriormente de mi producto a una versión acoplada perfectamente a las reglas de Mercado Libre. Ya tú podrás decirme cuál te gustó más. Y también una pregunta muy interesante. ¿Será gratis por siempre este tipo de publicidad por Mercado Libre? Porque recordando que cuando entró Mercado Libre full fue gratis por un periodo de tiempo pero posteriormente empezaron a cobrar almacenajes y después almacenajes prolongados y después almacenajes diarios y prolongados también. Mi pregunta es ¿Será gratis para siempre esta modalidad de videos en Mercado Libre? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Esta es la herramienta que todo viajero y aprendiz de idiomas debe de tener. Ese traductor es capaz de traducir tu voz sin necesidad de internet. ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? Me duele la cabeza. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la estación de metro? Incluso es capaz de poder traducir cualquier tipo de texto revista, periódico o anuncio gracias a su cámara integrada en unos segundos tienes la traducción disponible. Si deseas saber más haz clic en el enlace. Esta es la herramienta que todo viajero y aprendiz de idiomas debe de tener. Ese traductor es capaz de traducir tu voz sin necesidad de internet. No importa de dónde estés solo basta presionar un botón para comenzar a traducir. El hotel está a una cuadra de aquí. Es estupendo para ocasiones laborales. Dame el informe. Incluso es capaz de poder traducir cualquier tipo de texto revista, periódico o anuncio gracias a su cámara integrada. Si deseas saber más haz clic en el enlace.